Visión TV, el magazine informativo. Visión TV, el magazine informativo. Visítanos en la avenida del Parque Azur, 136 Corpac, San Isidro o llámanos al 476-1454. Clínica Dental Master Dent, de la avenida Tacna, 338, oficina 303, cercado de Lima. Y en Girón, Chinchay, Suyo, 401, Urbanización Zárate, San Juan de Lurigancho. Clínica Dental Master Dent, economía, calidad y garantía. Salón de Belleza, Luz Mi Spa, cambio de luz computarizado. Te esperamos en la avenida Próceres de la Independencia, 1675A. Segundo piso, frente a Metro de San Juan de Lurigancho. Restaurante Capricornio, pioneros en el caldo de gallina. Especialistas en los platos de las tres regiones del Perú. Los espera, en la avenida Próceres de la Independencia, 2453. Más de 30 años, en San Juan de Lurigancho. Problemas con la columna, olvídese de esas molestias. Centro Quiropráctico Schuvel, liberando al mundo desde 1996. Aquí iniciamos, Visión TV, el magazine informativo. ¡Faneerdale! ¡Faneerdale! Faneerdale! ¡Faneerdale! me asusté, tan solo voluntad del gobierno, me encantaba pruna, y me decido que la mujer, ya la clave, ya luego de la presfera, la mujer, ya 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 la mujer. A pintado, pintado, cerrando, escuché tal vez, y me derrime la voz con las naves, o ayer, o ayer, o ayer, o ayer, o ayer, o ayer, o ayer. Ayer, uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, antes. Se perdió, y se perdió. Doceme. Cuatro Y الصоля y en una vida sexual. Cuatro y. Cuatro y. Cuatro y. Cuatro y. Ya me ataca pero sigo con la fuerza, desayuno, informarme por la tele, quizá no lucho porque a veces ciego que me contaminan, el lucro siempre corre soltando desde aquí, a veces siento bevor que me ataca desde aquí, produjo desde abajo, haciendo rápida, avanzo por los barrios de aquí. ¡Gracias! 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 Ande al plato a bailar tu mano hasta el perro llama Todos a la playa pero menos la empleada Amiga, trae sus amigas y yo traigo mis amigos Y juntamos los fluidos y fluimos Diverpino, gancho riso que está tan Si yo veo valido a mi yo no me alcanza ni en Guayana Allí están los manzan, el Perú no avanza El Perú no avanza, el Perú no avanza Matarse en los penales familiares no descansa Matarse en los penales familiares no descansa Gracias viejo Amigos, estamos para Visión TV Desde el Parque Sonlago Miracocha En la inauguración, la reapertura del Sky Park Estamos aquí con el director, el señor Julio Abanto Julio, los jóvenes de San Juan de Unigancho Deben sentirse muy contentos de esta apertura De este espacio que ahora ellos tienen Con hermosos murales, con la música que ellos prefieren Y sobre todo con el skate, la bicicleta y los patines Mira yo te diría que ese es un verdadero palacio para la juventud Hemos decidido reaperturar un espacio que ha estado un poco No solo descuidado sino en abandono Y un poco tratando de lograr cubrir la demanda de espacios para los jóvenes Pero sobre todo tratando de motivar lo que viene a ser su cultura Reconocemos que la cultura urbana es parte también del contexto en el cual crece Y se desarrolla una juventud no solo pujante sino maravillosa Y contentos porque no solo es un espacio donde se encuentran jóvenes del distrito Sino que tenemos la visita de grupos que vienen de otros Y eso nos emociona Esto es muy importante porque estuvimos hace unos días En el apoyo a la gestión de la autora Susana Villarán en el Parque de la Muralla Yo creo que eventos como estos son precisamente lo que demuestran La eficiencia de las gerencias de las diversas áreas de la municipalidad Cosa que eso no se ve, pero esto es desarrollo humano Esta es inversión para los jóvenes y también en otros muchos casos Para otras organizaciones sociales de base como la de mujeres, adolescentes Entonces esto quisiéramos difundirlo Y gracias también a tu gestión de esta reapertura Para que estos jóvenes de toda Lima Metropolitana Puedan venir al distrito de San Juan de Lurigancho y tener estos espacios ¿Qué puede decir tú al respecto, Julio? La doctora sigue trabajando por el bienestar social, ¿sí o no? Mira, tú lo has dicho, es parte de la visión y la manera de hacer política que tenemos nosotros Está CERPAR y la municipalidad de Lima Metropolitana Muy comprometida con su población, con los jóvenes Y bueno, estamos acá decididos a apostar no solo por la juventud Sino por generar espacios donde nuestra población desarrolle sus cualidades Interactúe en estos espacios Y yo creo que no solo acá se demuestra que tenemos una juventud sana Sino muy positiva y con muchas ganas de expresarse ¿Tú crees también de que en este sentido la brecha que existe entre los adultos y los jóvenes Con estos espacios, porque acá están involucrados muchos adultos Que en un momento hemos sido jóvenes también Y yo creo que esto es acercarnos más, como tú dices, a su cultura A su forma de hablar, a su música A sus manifestaciones deportivas que son con mucha fuerza, con mucha energía, ¿no? En el Parque Sonal Huiracocha no solo ofrecen sus instalaciones Espacios para deporte como el fútbol, básquet, volei Sino que imagínate, tenemos también estas condiciones para ellos Y dentro de muy poco, como parte de la decidida intervención de la Municipalidad de Lima La gestión de la doctora Susana Vieran Está apuntando para que en nuestro parque exista mayor infraestructura No solo deportiva, sino sobre todo cultural Y te garantizo que va a ser Eso va a ser, y como tú dices, nosotros los mayores Que en algún momento todavía, y todavía somos jóvenes, ¿no? Estamos hermanando nuestras intenciones con el sector más joven Y eso está garantizado Julio, dinos, veo que hay mucho talento en música urbana Este reggaetón que tiene mensaje muy importantísimo para los jóvenes y para la sociedad Como una crítica constructiva para los políticos ¿Qué conjunto nos están visitando estos jóvenes talentos? Mira, desde la mañana Yo quiero que es importante precisar Que aquí, para el desarrollo de este evento No solamente tenemos el empuje de la juventud Y de agrupaciones como el Comité, Pocoflo Está Limbo con ocho octavos Cachina Crip En fin, varias agrupaciones jóvenes Que también están improvisando en este momento Pero también quiero decirte que esto no fuese posible Sin la cooperación de nuestros oficiadores De los medios locales De empresas, de organizaciones culturales Que dan la mano no solo para este evento Sino para que en este momento en el Parque Sonar Huiracocha Estén funcionando diferentes atractivos Hemos tenido una feria gastronómica organizada por un colegio inicial reconocido Hemos tenido una pollería que ha estado haciendo algo muy interesante Celebrando el día de nuestro riquísimo pollo a la brasa Pero ahora ha añadido, por ejemplo, lo que es la papa nativa Hemos tenido también un centro médico brindando servicios gratuitos Para lo que viene a ser... Bueno, detallaría tantas cosas que tenemos Y garantizo que el Parque Sonar Huiracocha Ha asumido una responsabilidad de su gestión Nosotros aceptamos las críticas Las críticas constructivas Pero estamos muy vigilantes Porque nosotros como administradores Como gestores de estos eventos También tenemos que dar una respuesta contundente a quienes nos atacan Muchas gracias, Julio Bueno, esto ha sido las palabras del director del Parque Sonar Huiracocha En esta reapertura, pues, para todos los jóvenes del Sky Park Esto ha sido para Visión TV Mercedes Rico Informando para ustedes Muchas gracias 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 Gracias